Hola Daniel, en este video te voy a mostrar la modificación que yo hice para poder tener el sol sostenido, el do sostenido y el fa sostenido en mi acordeón Este es de 48 bajos y bueno, es del mi al mi bemol, ¿cachai? Entonces no tengo ni el si, ni el fa sostenido, ni el do sostenido, ni el sol sostenido, que deberían estar acá, acá, acá y acá en respecto a un 72 Hay una canción que se llama The Skeleton Waltz, es de Dave Thomas y esa canción tiene los acordes de la mayor Luego tiene sol sostenido menor, do sostenido menor y luego tiene fa sostenido menor Entonces yo no podía tocarla en este acordeón porque no tengo los acordes, pues se supone que debería ser ahí, luego acá abajo, luego acá abajo y luego acá arriba el fa sostenido Y bueno, en un acordeón de 72 se vería así Sonaría así ¿Cachai? Y yo no podía hacer eso Entonces Lo que hice yo para poder lograr eso Fue lo siguiente Estas tres Que son la disminuida de Mi La disminuida de La y la disminuida de Re Las transformé en los acordes menores respecto a la nota que está acá como tercera Entonces me posibilita tocar esas notas Y también me agregué el Si El Si con esta de acá Sueno mayor Y el corde de abajo Sueno menor Y eso Puedo modificar todos estos botones Para lograr esas notas Entonces lo que yo te propongo es que dejemos tu acordeón idéntico a este O sea que si necesitáis tener cerca el sol sostenido Lo puedes tener aquí al lado del Mi Y yo te podría hacer por ejemplo acá el menor Y acá arriba el mayor Y acá el séptimo No sé, dependiendo de lo que tú necesites Yo puedo editar estos botones Y cambiarle la función a cada uno Entonces puedo tocar la canción De la misma forma que sería En el D-72 Este no tiene correa así que Está aquí como No sé, no tiene correa así que